Tengo un asiento reservado, en un banco abandonado, donde me dejaste tú. Tengo un boleto de devuelta, hasta tu misma puerta, para verte salir. Tengo unas quinientas horas sin dormir, un cuento sin final, feliz. Pero tengo cada uno de los besos que tú me dejaste aquí. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo que seguir contigo sin ti, si en tu vida ya no hay sitio para mí. Tengo una historia caducada, una vida adulterada, y tantos sueños sin abrir. Tengo tu voz que da vueltas en mi cabeza, tengo servida la mesa, por si quieres venir. Tengo todo aquello que aprendí de ti. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo que seguir contigo sin ti, si en tu vida ya no hay sitio para mí. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no hay sitio para mí. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo que seguir contigo sin ti, si en tu vida ya no hay sitio para mí. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo.